Estos son los productos, pásame un bolígrafo. Ojancha, producto adulterado. El lobo TQC. La policía fiscal de Trapoto incautó esta mañana botellas de herbicidas Bamba que eran vendidos en un negocio ubicado en la cuadra 6 del Girón Tahuantinsuyo en Tarapoto. Fue la empresa distribuidora de productos originales que dio cuenta que en dicho local expendían el producto Ojancha falsificado. Este es el original, Ojancha, TQC, su lobo. Registro de Semasa. Este es un original, Agarra, TQC, por favor. Comparemos con el falsificado. Falsificado, por ejemplo. Original, falsificado. El lobo hacia un costado del derecho y el otro está del lado del lateral, según información policial, la denuncia fue presentada por César Cáceres Garrido en su calidad de asesor legal de la empresa Tecnología Química y Comercio TQC Lima por el delito contra la propiedad industrial, en razón que detectaron que uno de sus productos de uso agrícola de la marca Ojancha se estaba comercializando en el establecimiento público denominado Inversiones Unión RJ e IRL de propiedad de segundo Ronald Julón Tapia, pero con etiquetas falsificadas. Es así que personal de la Policía Fiscal de Tarapoto se constituyó al citado local donde encontraron frascos del herbicida Ojancha, los cuales tenían adheridos etiquetas con características distintas al original, con registro del Senasa, que no corresponde. El propietario del negocio indicó que los compró a una persona desconocida sin ningún documento que acredite la procedencia legal. ¿A quién lo compró? Eso sí, no sé, maestro. ¿A quién lo compró usted? No lo sé. El que viene me venden así. Persona desconocida. Claro, persona desconocida. ¿Algún documento lo dejó? No me dejó ninguna. ¿A qué precio lo compró? A 18 soles. ¿A qué precio lo está vendiendo? 20. Ya. El problema es, como le dije, para usted vino, me consultó, le dije que no tenía, luego pasó, lo necesité y bueno, no me trincate de las consecuencias que iba a tener, ¿no? Ya. Muy bien. ¿No es una cadura que está? El pata es acá. ¿No? ¿No? Comunicaron del hecho al doctor Aldo Pérez Abásquez, fiscal penal de turno de Tarapoto, quien dispuso continuar con las diligencias de ley, incautando un total de siete frascos de herbicida o hancha, valorizados en 350 nuevos soles aproximadamente. En tanto, el propietario del negocio fue notificado para que se presente al área de la policía fiscal con la presencia obligatoria de su abogado defensor para recepcionar su declaración y continuar con las demás diligencias de ley. Nos little de las dólares es definitivamente cumplen ¿No? Final de las défucht. Quédense. La segunda. Quédense. 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 Quédense.